¡Hola amigos de Apple Droid! Bienvenidos al completo análisis de Leo Privacy Guard versión 3. Esta es una aplicación gratuita que van a poder descargar para Android. El link de descarga se encuentra aquí en la descripción del video. Y es una aplicación que les va a permitir proteger su equipo, tanto la información que tienen en él, las aplicaciones, también tiene un modo de protección antirrobos y también para ver la seguridad de las redes Wi-Fi en las cuales nos encontramos. Así que vamos a ver cuáles son las funcionalidades que nos ofrece esta aplicación. Primero el escaneo mediante Wi-Fi Protector. Con esta aplicación lo que vamos a poder hacer es escanear la red Wi-Fi en la cual nos encontramos conectados y vamos a ver si efectivamente es una red segura y evitar problemas posteriores de uso malintencionado de redes. Luego tenemos a Block para proteger sus apps y también tenemos un escaneo de seguridad. Y vamos a ver el nivel de privacidad en las diferentes áreas. Y también, como dije anteriormente, vamos a poder ver todas las aplicaciones que tenemos disponibles en nuestro equipo y vamos a poder bloquear aquellas que no queremos que otras personas tengan acceso a dichas aplicaciones. Es tan sencillo como seleccionar, en este caso, los candados que ahí aparecen y todas las aplicaciones en las cuales cerremos el candado van a estar bloqueadas. Algo que también cabe destacar es que nosotros vamos a poder tener diferentes modos. Un modo de invitado y un modo personal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le pasamos, por ejemplo, este dispositivo a nuestros amigos o a otra persona vamos a poder proteger nuestra información. E incluso en base a la localización en la cual nosotros nos encontramos vamos a colocar qué opciones de seguridad vamos a utilizar con nuestras aplicaciones. Algo que cabe destacar es que tiene un modo en el cual nosotros vamos a poder hacer que o simular algún tipo de pantalla de manera que las personas no sepan que efectivamente existe un código y ellos van a tener que hacer la tarea que aquí nos dice para poder desbloquear la aplicación. Como por ejemplo esta que nos muestra un modo de alerta como que si la aplicación ha colapsado. Pero no nos dice que efectivamente la aplicación está bloqueada. ¿Cómo funciona? Nosotros cuando abrimos la aplicación, por ejemplo vamos a ver el caso de WhatsApp, al abrirlo nos dice como que hubo un error. Pero nosotros sabemos que tenemos que deslizar sobre, en este caso, el mensaje y luego vamos a poder acceder a nuestra aplicación. La siguiente es el modo de antirrobo. En el caso de pérdidas nosotros vamos a poder saber cosas como dónde se encuentra nuestro equipo y también podemos asignar un contacto de ayuda. Quiere decir que en caso de pérdida a ese contacto le va a llegar la información como por ejemplo de la ubicación en el cual me encuentro y toda la información necesaria para poder recuperar el dispositivo. La verdad que es una opción muy útil y que agrega, en este caso, un mayor nivel de seguridad a nuestro dispositivo. Bueno, ¿cuál es la siguiente? Es la alerta de invasor. ¿Qué pasa? Cuando alguien ha tratado de ingresar a nuestro dispositivo y en más de tres ocasiones ha colocado la contraseña incorrecta, el programa automáticamente va a tomar una fotografía de quién está tratando de ingresar a nuestro dispositivo. Así que un modo bastante útil para proteger nuestra seguridad. También tenemos el modo de caja de seguridad que nos va a permitir proteger todas nuestras fotografías o videos y de esa forma vamos a poder colocar qué fotografías o qué videos vamos a colocar en modo, en este caso, oculto. Quiere decir que solo las vamos a poder ver aquí dentro de la aplicación, pero si uno ingresa a la aplicación tradicional de visualización de fotografías, nosotros ahí elegimos cuáles vamos a bloquear, presionamos aceptar y luego al ir al programa que corresponde, no se van a ver esas fotografías en nuestra galería. Así que es una forma bastante útil de poder proteger nuestra privacidad. Luego existe el modo Boost o el modo de acelerar. Cuando nosotros presionamos ese botoncito, ¿qué es lo que hace? Elimina el caché, en este caso también aumenta la capacidad o la cantidad de memoria RAM disponible. Así que es un modo de aumentar, en este caso, los recursos del sistema. En general es una aplicación altamente recomendable, así que si ustedes buscan una solución completa de seguridad, esta aplicación no los va a defraudar.